Hola mi gente, ¿cómo se encuentran familia? Espero que estén muy bien y les traigo esta excelente noticia en la segunda emisión del día para que todos ustedes por supuesto puedan estar bien enterados y es que mis queridos superpatiotas, una de las hijas de Chávez y también sobrinita de Nicolás Maduro, sí señor estamos hablando de una, fíjense bien, dicen que la Barbie como si fuera totalmente una princesa, aquí tenemos en este momento a una de las sobrinas de Nicolás Maduro, ustedes entenderán el contexto de por qué le decimos sobrinas a este tipo de criminales que se encuentran actualmente exportados directamente hacia los Estados Unidos y que pertenecen al tren de Aragua y es que recientemente las autoridades en Texas han metido presa a una de estas sobrinas de Nicolás Maduro la cual aparentemente se llama Estefanía Primera quien es presunta integrante del tren de Aragua y también es conocida como la Barbie, por linda y a quien se le señala amigos de haber participado de delitos cruciales dentro del territorio de Venezuela trata de blancas, también de utilizar a sus cinco hijos como mulas para repartir de estas medicinas ilícitas que se envían a diferentes lugares utilizándolos como si fueran ellos los portadores o más bien los repartidores express, un arsenal de delitos por los cuales a esta jovencita llamada supuestamente alias la Barbie le dicen mi querida amiga y cachetona delincuente transnacional del tren de Aragua te me vas para la cana bacana que actualmente se encuentra detenida en una cárcel del paso con una fianza de 200 mil dólares los cuales espera y lo digo de manera en broma no que Nicolás Maduro le esté girando un chequecito al gobernador Greg Abbott para que pueda soltarla en el territorio del estado de Texas mis queridos amigos superpatiotas la mujer supuestamente lidera las actividades directivas desde el hotel getaway donde fue capturada y el cual fue cerrado recientemente por múltiples denuncias donde esta jovencita y también sobrinita otra vez vuelvo y lo digo de Nicolás Maduro realizaba actividades ilegales además donde hay testigos hay fuentes del medio el cual expresa esto a través de un noticiero en Texas que esta señora estaría utilizando a víctimas de tráfico triple x las cuales la identificaron hay una de ellas que la identificó como la líder del grupo por esta organización criminal la cual aparentemente introducía ilegalmente a mujeres que luego eran explotadas sexualmente los Estados Unidos y ahora esta persona que ha documentado lo que ha pasado y que la señala como ser la líder de la organización alias la Barbie una linda angelita de paz no para que ustedes la conozcan ahí como ustedes la están evidenciando esta jovencita el líder de una organización de paz en los Estados Unidos porque así es como les gusta que les digan a esos presuntos delincuentes los que ahora son progresistas entonces estaría repartiendo a diestra y siniestra pastillas de fentanilo para dejar inconscientes a la gente y seguir envenenando al territorio los ciudadanos de los Estados Unidos así que mis queridos amigos ante esta situación ya ha sido arrestada esta hija de Chávez que por supuesto por aquí tenemos para el contexto del programa algunas imágenes donde mostraban el evento de la captura veamos esto señores parte de la información que están presentando en este momento los medios de Texas acerca de esta linda semoviente no estamos hablando de la Barbie no la Barbie no sé de dónde la Barbie criolla será porque esta señora ahí en el hotel donde estaban ahí mostrando la información dicen que ella tenía un negocio de delincuencia organizada con trata de blancas con alquiler del cuerpo con diferentes mujeres que eran llevadas allí legalmente y luego sometidas a la desgracia de esta sobrina de Nicolás Maduro mis queridos amigos superpatiotas información pertinente para todos ustedes en este momento a través de el programa de Víctor Londoño donde dicen que el arresto se produjo frente a la iglesia del Sagrado Corazón en El Paso en un refugio para migrantes recién llegados a los Estados Unidos donde cruzó ella la frontera ilegalmente sí señor la cruzó ilegalmente en agosto del 2023 junto a sus cinco hijos su familia y luego de eso la patrulla fronteriza la ha declarado que es un objetivo del tren de Aragua en donde actualmente mis queridos amigos la reconocieron por sus tatuajes por su modo de vestir porque también tenía redes en Tik Tok donde ella presumía ser una gran ciudadana norteamericana no por supuesto que no lo era y por supuesto tenemos también parte de un video que se hizo viral donde ella mostraba que es muy diestra con los machetes no es muy diestra con estos elementos no y bueno ahí ya tienen ustedes amigos la información pertinente una sobrina de Nicolás Maduro capturada en los Estados Unidos en donde el tren de Aragua ha sido vinculado a redes del oficio más antiguo del mundo de manera forzosa han utilizado a diferentes personas que llegan a los Estados Unidos con una necesidad imperante de salir adelante ante la vida pero se encuentran con este grupo de criminales que tienen este tipo de modus operandi en toda Latinoamérica utilizar de manera forzosa a las personas los seres humanos para obligarlos a trabajar forzosamente vendiendo su cuerpo en los Estados Unidos se dice que el tren de Aragua actualmente se encuentra en diferentes estados por ejemplo mis queridos amigos superviales estamos hablando de que el señor gobernador Greg Abbott está dirigiendo hoy colocándose la camiseta a lo estilo Bukele la camiseta por el estado de Texas y allí ha comenzado a declararle la guerra a esta organización de crimen internacional aparte de eso también tenemos que hay estados como por ejemplo California, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y también en Texas donde actualmente los grupos y forajidos que fueron exportados por Nicolás Maduro a los Estados Unidos y esas bandas al margen de la ley ilegales están haciendo y deshaciendo mis queridos amigos superpatriotas con el crimen transnacional exportado desde Venezuela del tren de Aragua pero el gobernador Greg Abbott en Texas se puso la camiseta y ya ha capturado a más de 20 personas son muchas más yo sé que sí en los cuales se está ofreciendo hasta 5 mil dólares en cash que suena en este momento 5 mil dólares en cash listo para quienes brinden información que conduzca a la identificación o captura de los miembros de esta banda peligrosa de crimen transnacional en donde el gobernador Greg Abbott ha destacado específicamente la necesidad de prevenir que esta peligrosa banda amplíe su presencia en Texas y advierte que el estado tomará medidas contundentes para ir por ellos y ponerlos a chupar cana bacana en la United States mis queridos amigos supervirales ahora pasemos a la siguiente información importante porque también tenemos lo que está ocurriendo y aconteciendo en este momento directamente mis queridos amigos en el territorio de Florida ante la inminente llegada del huracán si el huracán Milton que se encuentra en este momento en categoría 4 y se estima que en horas de la tarde esté llegando mis queridos amigos superpatriotas al estado de Florida bueno mi querida comunidad y como estamos hablando acerca de este tema crucial que es actualmente este tema del ciclón o también huracán Milton que está en este momento en categoría 4 tenemos que hablar de que 51 de los 67 condados del estado están en la alerta ante la espera inminente del huracán que dicen es el más peligroso en los últimos 100 años adicionalmente vaticina que el huracán tocará tierra en el sur de Tampa entre las localidades de Bradenton y Sarasota en las horas de la noche o por ejemplo en la tarde podría estar comenzando ya sentirse fuertemente los golpes de este gran ciclón que está tratando de llegar y no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante esperemos que no pase nada la familia con la gente allá en la comunidad en Florida que también les envío un saludo muy especial a quienes de pronto puedan ver en este momento el programa y bueno el gobernador Donde Santis dice que es necesario salir de la zona limítrope costera y cito las palabras de la alcaldesa de Tampa si decides quedarte en estas zonas en una de las zonas de evacuación vas a morir tienen que salir del lugar e irse más adentro donde estén más seguros de lo que pueda ocurrir mis queridos amigos superpatriotas tenemos información en este momento pertinente de cómo está avanzando el ciclón Milton o huracán Milton como lo llaman también por supuesto y cómo ha venido gradualmente aumentando su poder desde que se encontraba en las costas en la zona costera de Veracruz si estamos hablando de la zona costera cercana a por ejemplo Cancún estaba comenzando con categoría 1, 2 fue incrementándose muy cerca por acá en Mérida en cerca de Yucatán se encontraba en categoría 4 y bueno fue aumentando nuevamente a 5 hasta que ahora mis queridos amigos en horas de la madrugada vuelve y se implementa otra nueva activación de señal que iba en categoría 4 después de estar en la 5 con más de 305 kilómetros de ráfagas de viento y ahora está en categoría 4 dirigiéndose como ustedes están observando acá en la línea bien ahí como lo observan señores ahí está la línea donde dice por dónde piensa pasar este huracán que dicen va a pasar por Tampa directamente mis queridos amigos superviales y con sus fuertes colas o ráfagas de viento que se pueden implementar incluso en parte de Cuba y también podríamos ver mis queridos amigos el alcance que podría llegar incluso cerquita muy cerquita a donde se encuentra Georgia bueno señores entonces parte de la información pertinente que tenemos el día de hoy se ha conocido aparte de esto mis queridos superviales la información de que más de 5.5 millones de personas están sujetas a evacuación obligatoria en estos condados de Florida ante la llegada de esta noche el huracán Milton que está provocando las mayores evacuaciones de la historia en los últimos 100 años hay una treintena de condados adicionalmente que comprenden una zona densamente poblada entre Orlando, Tampa, Sarazota, en Fort Myers que han emitido órdenes de evacuación obligatorias que en una gran parte ha cumplido con la petición de las autoridades pero otros se han resistido y en medio también de su rebeldía tal vez de pronto dicen no, no va a pasar nada tenemos imágenes para que ustedes vean acá desde la parte superior de nuestro planeta por fuera de él donde fotografiaron cómo se ve la categoría 5 del huracán Milton aquí tenemos ustedes pueden observar parte de esas imágenes y fotografías que fueron tomadas dicen el 8 de octubre aquí ven el ojo de ese monstruo huracán Milton mis queridos amigos en su máximo furor categoría 5 en este momento las imágenes lo dicen todo mis queridos amigos superpatiotas es parte de la información pertinente desde una estación espacial que no tengo el nombre no se las puedo acá indicar esto dicen estaba siendo tomado en el Golfo de México frente a la zona costera de la península de Yucatán para que todos ustedes pudieran observar esta información de primera fuente adicionalmente familia tenemos información de cómo se estaban formando ya tornados no tornados en highway 75 florida aquí la ven en esta avenida donde ya los tornados comienzan a conformarse de acuerdo a las ráfagas de viendo que están siendo por supuesto producidas por esta categoría 5 huracán Milton y esto es lo que hoy estaban documentando en horas de la mañana y tenemos también mis queridos amigos superpatiotas otra imagen adicional en Fort Lauderdale donde también se conforman estos que se llaman tornados no ahí los están viendo señores unas ráfagas de viendo que conforman a esos tornados en Fort Lauderdale para que ustedes tengan información pertinente de horas de la mañana así que la mayor la mayor energía positiva ante este evento y que no pase nada y una desgracia mayor porque sabemos que con Helen hay más reportes de personas que se suman a la lista de los que son víctimas del anterior huracán que son más de 215 y bueno ustedes vieron como también de pronto por ahí en las redes sociales mostraban grandes desastres ante esta información pertinente ánimo y para adelante mis queridos amigos en las horas de la tarde estaremos por supuesto muy atentos para seguir transmitiendo más información acerca de estos últimos acontecimientos amigos duro golpe contra los sobrinos de Nicolás Maduro esta semana documentamos más de 20 detenciones y ahorita se suma la otra nueva cachetona amiga de la revolución chavista quien es la Barbie esta señora Estefanía I a chupar canabacana en los Estados Unidos de Norteamérica hasta pronto mis queridos supervirales Dios los bendiga